¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. Gino, viene en tu barril, es cuestión de tuerjita. Con todo, Pesaresi, con todo. Gino, Pesaresi, viene en Zabaster, saca una pequeña ventaja. Vamos, Pesaresi. Que consolida Gino, Pesaresi, va con todo, Pesaresi. Gino, la cobra blanca. Muy bien, Pesaresi. Así se hace, Pesaresi. No es por nada, pero yo creo que esa caja con esa tuerca tiene algo, porque no gira con rapidez. No, no. ¿No qué? A mí me parece que al final Erick casi empata, pero se le quedó un poquito. Se enfrentan ahora, Shein, Shein, Shein y Angie. La rubia y la marina frente a frente. Ja, ja, qué gracioso que estás. Tres, tres, dos, dos. Uno. ¡Va! Shein, Shein, Shein. Frente a Angie y Zaga. ¡Va, monera! Aquí viene Shein. Coloca su barriga. Vamos, Shein, vamos, Shein, vamos. ¡Con todo, monera! Y empieza con la tuerquita, Shein, la rueda. ¡Más rápido, más rápido, Shein, la rueda! ¡Va con todo, Shein. Viene ahora Angie. ¡Apura, Shein, vamos con todo, Leones! ¡Ayer y Zaga con mayor rapidez! ¡Vamos, Shein, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ayer y Zaga! ¡Viene! ¡Se pierda, Sein, se pierda, Sein, se pierda! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¿Qué prestado ahora? ¡Se menea, la cadera, la cadera, la cadera! Jacobo Esquerasi contra Cereto, duelo de Capitanes. Seguimos acumulando puntos para la foto acuática, así que vamos, Leones. ¡Muy bien, Mr. Gia, su cuenta! ¡Listos! ¡Tres, tres, dos, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí vienen nuestros guerreros, nuestros capitales. ¡Dale, Jaco, dale! Jaco, el Kenazi y el tiburón. ¡Ahí está, Cereto! ¡Y Jaco, dale! ¡Más rápido, más rápido, Jaco! ¡Y Jaco, un poquito más al tiburón! ¡Y Jaco, más rápido! ¡Y Jaco! ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos, cerquita! ¡Viene Jaco! ¡Bien! ¡Es que sí! ¿Qué pasa, tiburón? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tuerca no gira. En realidad, se atasca. Llega un momento, cuando queda un tramo así, donde ya se atasca la tuerca. Sí sería bueno que entonces hagamos uno, 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 uno. No, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y yo estuve reclamando y Matías se burló de mí. Me parece que esta vez, yo siempre estoy de acuerdo con el cambio, pero creo que ahora el aparato está mal de los dos. Exactamente. Porque allí no hemos llegado casi los dos igual a la tuerca y hemos terminado con un poquito de diferencia. Nos indica producción que son nuevos y en realidad es para el uso. No, lo que, lo que, lo que, además, lo que no entiendo, si son dos aparatos iguales, no es que porque tú pintes de celeste este y tú pintes de amarillo este, uno va a correr más lento que el otro, ¿no? Yo, yo lo que creo es que los chicos de producción son los mismos que le echan tanto a uno como al otro, ¿no? No, pero evidentemente en nuestro caso y si realizan los videos, hay un problema también con el nuestro. Pero yo no creo que haya ningún problema si ayer se hizo un cambio en que hoy también se haga el cambio para equiparar esto. Posiblemente sí sea ese el problema porque a nosotros cuando falte este pedazo se atraca. Todo el equipo me está diciendo, Gino, no avanza cuando llegue este pedazo así. Gino, hace tres competencias he estado quejándome de lo mismo con los leones. María Pía, María Pía, ¿tienes algún problema en que hagamos el cambio? Yo no tengo ningún problema, pero lo he decido yo. Entonces hagámoslo. Yo no lo he decido, lo he decido en todo caso entre ustedes. ¿Se puede hacer el mismo color siempre? Celeste, celeste, amarillo, amarillo. Listo. Escuchen, chicos de producción, para que después no se rayen ni lo veamos chocándose como hormigas. Amarillo, amarillo, azul, azul. Amarillo, amarillo, azul, azul. Correcto. Vamos entonces. Entren, por favor. Ya está, ya está, chicos. Listo. Muy bien, entonces. Vamos. Gracias a los tres chiflados, Mr. G. Muy bien. Ya está lista Natalie. Ya está Callaza. Tres, tres, dos, dos, uno, uno. ¡Vamos! ¡Ah! Natalie Cachesa. Aquí viene. ¡Vamos! Coloca el barril. ¡Vamos, Callaza, tu Brasil! ¡Vamos, Nati, vamos! Y ahora con la tuerquilla. Cachesa está adelante, pero viene con todo Natalie. ¡Dale, Nati, dale! ¡Apura, Callaza! Aquí viene Cachesa y Natalie. ¡Chicos, leones! ¡Con todo Natalie! ¡Vamos, vamos, Nati, vamos, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Punto! ¡Punto entonces! Ahora no podemos decir nada. Para los leones. Tenemos prácticamente... Se enfrentan... Ivana Iturbe con Laura, niños de Lina Bifes Poya. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos, tres, tres, dos, dos, uno, uno. ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana, vamos con todo! Y XL, Laura Espoia. ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, vamos, 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 leones! Las dos igualitas. ¡Supemos más puntos, vamos! Colocando Laura, colocando... ¡Vamos, Ivana, tú puedes! ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡Laura Espoia, son una pequeña ventaja! ¡Va Laura, Laura, vamos con todo! ¡Laura Espoia para los leones amplía la ventaja! ¡Vale, para Laura! ¡Adelante! ¡Laura Espoia! ¡Vamos, Laura, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Laura Espoia! ¡Vaya, por los leones! ¡Vaya, por los leones! ¡Vaya, por los leones! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, leones! ¡Los felicito, chicos! ¡Hacer esto nuevamente! ¡Hacer esto nuevamente! ¿Qué pasa? No, en realidad me indigna bastante que lo tomen a la broma. Hemos llegado temprano y le dije a Ivana, ¡practique el juego! Cachaza practicó el juego. Ivana, en realidad, no sé qué hizo, pero hizo cualquier cosa menos lo que le dije que tenía que hacer. Entonces, Ibanita, yo creo que tienes que poner de tu parte, porque no es justo también que estas cosas estén sucediendo. Les dije que ensayaran. Mira, Gino, yo en verdad te doy toda la razón. De repente estás un poco desesperado, porque últimamente no estoy haciendo puntos, pero te juro que practiqué. Pregúntale a Cachaza, ¿he practicado con ella? He jugado contra Cachaza, y hemos, hasta con Abner, con Abner, con Cristian, con todos. A ver, Cachaza, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Sabes lo que creo yo? Que porque se mete la arena, la tierra, se le atraca. Porque sí estábamos ensayando y sería perfecto. Bueno, a ver, a ver. Bueno, igual entiendo a Gino como capitán. Obviamente estamos en una etapa crucial para el tema de la moto acuática. No, está fastidiado y estoy diciendo. Yo, en realidad, no es que tenga algo en contra tuyo, Ivana. Lo que pasa es que quiero que mejores. El equipo mismo te lo ha dicho. Y yo llegué temprano y te puse a ensayar. ¿Cuántas veces ensayaste? Yo creo que lo hiciste solamente una vez. Entonces, solo te pido un poco de compromiso. No te estoy criticando, no te estoy juzgando. Te pido un poco más de compromiso por el equipo, Ivánita. Es lo único. No, sí, yo soy Gino. Yo sé, es más, el que más me alienta en todo el equipo eres tú. Pero te juro que sí he practicado. He jugado contra Cachaza, he jugado contra los de producción más de una vez. Ivánita, Ivánita, solo una pregunta. Ay, Ignacio, me das pena. Ivánita, una pregunta. ¿Es verdad lo que dice Gino? ¿Que ensayaste solo una vez el juego o varias veces, digamos? Bueno, a ver. Felizmente había unión en las cobras. Sí, estuve ensayando varias veces conmigo, ensayó con Hugo. Sí, estuve ensayando. A veces no lo vio, pero sí ensayamos bastante y salía todo bien. Yo creo que por el tema del barro, de la tierra que se mete ahí, por eso se atraca. Está bien, bueno. Oye, ¿qué está haciendo aquí en la cámara? ¿Qué le estás diciendo? No, lo que me hicieron a mí. Hay que competir. No hay que hablar acá. ¿A quién se lo estás diciendo específicamente? Creo que es más que obvio. Ignacio, aquí. Ignacito, ay, papi. Está muy cocorito. ¿Qué te pasa? Segundo, gané a Hugo y después hablamos. Dale, le gané ayer tres veces. Tres veces y quedó picón en el mismo juego, Ignacio. Ignacio. Me da la intención, Facundo, que hoy día estás de muy mal humor, ¿eh? Ignacio, no sé qué te pasa. Lo haces por mí. Lo dices por mí. No, por ti no. Por la chica que dijo ayer, me hizo sí por la cámara. Cuando no la llamé y estaba discutiendo contigo. Bueno, lo único que quiero dejar en claro es que esto no significa desunión. Esto significa que quiero que tengan un poco más de compromiso. Es lo único. Yo no estoy criticando a nadie. Solamente quiero un poco más de compromiso. La unión está en el equipo o no. Sí, pero Ignacio igual. Escuchen, además recordemos que Acereto tuvo la oportunidad de escoger entre Laura, Espoia e Ivana y escogió a Ivana. O sea que confía en Ivana. Por ahí va un poco la cosa. Gravísimo error. Creo que Ibanita no escuchó. No escuchó. Está muy atenta, muy atenta a lo que le está indicando. Bueno, lo de Giro es súper válido, ¿no? Si vemos que el equipo no está... Ahí parece bien. Porque lo hace con respeto. No tiene que reclamarle, ¿no? Obviamente. Se enfrentan ahora... ...Melissa Loza con Brenda Carvalho. Hace rato están esperando. Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Uno! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Vos se puede! ¡Nos se señora! ¡Meu deus doceo! ¡Aquí viene Melissa Loza! ¡Y Brenda Carvalho! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos! ¡Melissa se quita el guante! ¡Más rápido, más rápido, Meli! ¡Tú puedes! ¡Más rápido, Meli! ¡Escucha! ¡Apura, Brenda! ¡Reacciones! ¡Vamos, Brenda! ¡Más, más, más! ¡Brenda Carvalho! ¡Sigue, Brenda! ¡Brenda cerca! ¡Brenda Carvalho! ¡Vamos, Brenda! ¡Punto para la cura! ¡Se van a enfrentar ahora Patricio y Facundo Mr. Ritchie! ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Uno, uno! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, Patricio! ¡Aquí está Patricio! ¡Junto al guacho! ¡Vienen los dos! ¡Cuidado, cuidado, naricita! ¡Cuidado, naricita! ¡Y ahora la tuerquita! ¡Dale, dale, Patricio! ¡Vamos! ¡Patricio y Facundo! ¡Facundo y Patricio! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, Patricio! ¡Más rápido! ¡El guacho y el guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Patricio! ¡Vamos! ¡Tú tuerca, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Pero viene Patricio! ¡Vamos, guacho! ¡El guacho! ¡Patricio! ¡Se acerca! ¡Apúrate, guacho! ¡El guacho reacciona y se va! ¡Apúrate, demonio! ¡El guacho! ¡Apúnto! ¡Apúnto! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Nada, mira, nada! ¡Está molesto! Chicos, al final de las tuercas, con calma, porque ahí se desesperan y las tuercas no salen. Muy bien, se enfrentan ahora Corina y Kina. Kina y Corina. ¿Listas? Tres, dos, dos, uno, uno. ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Kina Malpartida! Kina Malpartida y Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, vamos, 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 Kina! Kina Malpartida y Corina arriba de Neira. ¡Aquí viene con todo Kina Malpartida! ¡Más Kina, pero Corina reacciona! ¡Este es el clásico moderno! ¡Corina siempre le ha hecho a la que se quita! ¡Viene la princesa guerrera Corina, Corina! ¡Riva, Riva, Riva, Neira! ¡Y este juego ha terminado! ¡Lo ganan los leones! ¡Muy bien! ¡A lanzar el dado, vamos! ¡A ver, Michelle! Yo quiero decir... ¡Facundo, Facundo! ¡Y los leones lo mueven así! ¡Y los leones lo mueven así! ¡Vente! ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno, en fin! ¡Chicos, todos! ¡Asterión! Hasta el viernes podemos seguir sumando puntos y todavía hasta el final del programa Rafael Cardoso puede hacerse presente. ¡Vamos a jugar! ¡Sigue el ritmo! ¡Se enfrenta a Ignacio y Facundo! El que repita la frase o al que se... El que repita la frase se le reventará el globo y quedará en cancha al que no se le reventó el globo. ¡Vamos entonces! ¡Muy bien, vamos! Me tienes que decir Guacho, nombres de mujer que empiecen con la letra A no vale compuesto. Aldana Adriana Adriana Alejandra No, 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 tiene que decirle me tiene el nombre No, no, no Alejandra Tres Dos Alina, Alina Ya Alexia Tres Alexandra Anaí Anavi Y existe Anavi Ok Tres Dos Uno ¡A buscarse! ¡A buscarse! Dos Uno ¡A buscarlo! ¡Bien! ¡A la verdad! ¡Sale un pelo de chocolatero! Inésa Melisa Loza ¡Sí! ¡Melisa Loza! Guacho Me tienes que decir excusas para no dar tu número telefónico ¡Guacho! Estoy estoy casado Bien Estoy enferma Estoy enferma Estoy para ¿Cuál era la pregunta? Excusas para no dar tu número telefónico Ah Ah Mi celular Acabo de cambiar el número No me acuerdo Ok Mi hermano es el hermano de mi novia y no me deja ¿Qué? Me está contrando El hermano de mi novia me está contornando y no puedo Ah Ahora sí Te doy el número de mi mamá Ah Ok Vivo con mi mujer y no te puedo dar el teléfono Ya dijiste estoy casado No, no, no es una cosa está casado otra cosa Ya cambia frase Tres Estoy muy ocupado estos días no te puedo dar Ok Tendría que llamar a mi hermano Ok Tengo mucho trabajo no puedo Ok Estoy ocupada Ya dijeron Estoy ocupada No La dijo Guaya Tres Tres